Ahora va a recuperar Romero. Está bien, muy bien, Garay. No había nada. Cristopher González la pide. Guastavino por el sector izquierdo. Arranca con el balón. Cristopher González. Servicio para Ruiz Díaz. Salud al arquero. Ruiz Díaz. Golazo. Gol. Gol de Universitario. El goleador Raúl Ruiz Díaz con una criollada. Pone la puntita para dejar al arquero en el camino. Y reventar la red de 3 a 1. Gana Universitario. Nuevamente, no nuevamente para repetir la jugada de Cristopher González. Mira cómo la pone a la espalda de la defensa Ruiz Díaz. Con ese olfato goleador que tiene. Descuenta al arquero delgado. Y con izquierda suavemente. Anota el tercer gol de Universitario. Voy a decir algo que le encanta a Edwin. Está en estado de gracia, Ruiz Díaz. Siempre que se le da una oportunidad. Aparece y es gol. Ahora, decíamos, ¿no? Cinco segundos antes. Tenía que aparecer el Chapu. Tenía que aparecer González.